Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este módulo de nuestro Diplomado en Derecho Electoral. ¿Qué vamos a ver? Vamos a estudiar a los partidos políticos y a las candidaturas independientes. El día de hoy vamos a enfocarnos con el tema de los partidos políticos y el día de mañana nos vamos a centrar con el tema de las candidaturas independientes, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme empezar a compartir la presentación para que platiquemos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral y es un placer, un gusto enorme estar con ustedes en este módulo. Entonces, vean, ¿qué vamos a ver el día de hoy con el tema de los partidos políticos? Vamos a irnos a lo básico, ¿no? Me interesa mucho que podamos recordar qué es un partido político cuando surgen estos institutos políticos, estos movimientos políticos y cómo van generando sistemas de partidos. Y vamos a recordar la clasificación básica de los partidos políticos para entender entonces después cómo ha ido evolucionando el sistema de partidos en México, ¿verdad? Y después vamos a entrar con el tema de la justicia intrapartidista, que es uno de los puntos, desde mi perspectiva, más importantes en los que tenemos un gran déficit democrático, en donde requerimos acelerar la brecha entre hombres, mujeres, entre otros grupos históricamente discriminados que han sido dejados fuera de la representación partidista. Y, si nos alcanza el tiempo, vamos a un poco entrarle al tema de la crisis de los partidos políticos. Están en crisis estos movimientos políticos, estas organizaciones políticas. Me gustaría que vayamos reflexionando sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la primera parte, con lo básico, ¿no? Pero bueno, antes sí me gustaría que hiciéramos entre todas, todos, una reflexión. ¿Qué opinan ustedes de los partidos políticos? ¿Son positivos o negativos para la democracia? ¿Están bien como están o deberían, o deberían, desde su perspectiva, transformarse? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esto? ¿Alguien que quiera participar, que nos quiera compartir su punto de vista? ¿Qué opinan? ¿Les cae bien? ¿Les cae mal? ¿Son negativos, positivos para la democracia? ¿Están bien como están, pero no nos entendemos? ¿O, de plano, necesitan transformarse? ¿O, en última instancia, desaparecer, ¿no? A ver, veo aquí un comentario ya. Jorge Iván Bolaños nos señala, los partidos políticos son vital para la vida democrática, pero actualmente deben ser reestructurados. Gracias, Jorge, por compartir nuestro punto de vista. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Me parece muy importante lo que ya señala Jorge Iván, que son vitales para la democracia, pero sí necesitan replantearse. ¿Alguien más que quiera compartirnos su punto de vista? Me parece que no desayunaron, no desayunaron un café o algo porque no tienen energía. Noel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. Pues igual coincido de que los partidos políticos son indispensables para una democracia porque representan intereses, ideologías, posturas, ¿no? Y definitivamente pues cada persona tiene diferentes opiniones, perspectivas, ideologías, ¿no? Entonces siento que estos partidos pues de cierta forma representan la visión o los intereses que tiene diferentes grupos de personas. Y como somos diversos, pues entonces también no existe diversidad de partidos políticos. Y creo que también, ¿no? Estamos pues definitivamente en otros tiempos comparado, por ejemplo, ¿no? Hace 10, 20 años. Entonces igual los partidos han ido evolucionando. Creo que la evolución también es parte, ¿no? De una democracia, de irse adecuando conforme a las nuevas necesidades y realidades. Bueno, muchas gracias, Noel. Coincido. Coincido con lo que acabas de señalar. Vamos a escuchar a Junwen. Buenos días. Escuchamos. Junwen Zacarias. Adelante. Bueno, vamos a ver acá. Andrea Victoria García Reaga nos dice, en México me parece un mal necesario. En la actualidad ninguno representa mis intereses políticos ni ideológicos. Es bien importante esta percepción que nos comparte Andrea, ¿no? Porque, bueno, y agrega, a nivel local me viene a la mente el Partido Futuro en Jalisco, fundado por Pedro Kumamoto, pero al estar en Ciudad de México no puedo votar por ellos. Qué interesante esto que nos dice Andrea, ¿no? Porque son un mal necesario, ¿no? Vean, vean diferentes concepciones, ¿no? De considerarlos necesarios y vitales para la democracia como un mal necesario, ¿no? Vamos a ver que esta es una de las primeras ideas sobre los partidos políticos y que todavía permea. Históricamente los partidos políticos han tenido esta concepción de ser un mal necesario. Entonces, vamos a ver que muchos teóricos coinciden con la opinión de Andrea. Y es bien interesante, ¿no? Porque justo mañana que vamos a ver el tema de las candidaturas independientes, pues justo Pedro Kumamoto fue uno de los primeros candidatos independientes que obtuvieron victoria y que nos enseñó que se puede hacer política de diferente manera. Pero vean, el mismo caso de Pedro Kumamoto, que no logró su candidatura independiente al Senado de la República y empezó a trabajar en la fundación de este partido político, ¿no? Entonces, hay muchas lecturas, muchos aprendizajes que hacer de esta experiencia de un solo candidato independiente en Jalisco. Entonces, qué interesante que nos comparta esto, Andrea. Yunwen, ¿será que ya podemos escucharte? Yunwen, Zacarias. Sí, buen día. Disculpe, está fallando arriba la señal. ¿Qué opinas tú de los partidos políticos? ¿Son necesarios o no para la democracia? ¿Deben transformar? Totalmente necesarios. O sea, como bien lo comentó ahorita, lo que has escuchado es una compañera, es un más necesario, es imprescindible para la participación de la ciudadanía, el que, al menos en México, existan varios partidos. Porque realmente sí es un acceso fácil para ellos. También a nivel local, considero que es necesario. Muchas gracias, Yunwen. Alonso, vemos que traes la mano levantada. Escuchamos, Alonso Javier. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sin duda, son organizaciones necesarias e indispensables en la vida política del país. La democracia no se puede entender sin partidos políticos. O al menos no estamos preparados para ello, para poder transitar. El resultado, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Las candidaturas independientes, cuántos han ganado. Cuántos han participado, es decir, no traen el respaldo de un partido político. La verdad es que Roeman contra la corriente hizo muy pocos los resultados positivos que se han dado. Y yo creo que también muy pocos los resultados de gobierno que se han dado con los candidatos independientes. Entonces, lo que sí es de mencionar es que creo que si urge una reforma, una reforma en materia de la ley general de partidos políticos, urge regular, creo que la autodeterminación de los partidos políticos ha sido mal entendida. Creo que la autodeterminación de los partidos políticos es lo que ha venido a complicar la vida interna de los partidos. Porque resulta que las dirigencias hacen lo que quieren. Y los tribunales siempre terminan resolviendo lo mismo, ¿no? Que están en su derecho porque hay una libre autodeterminación de los partidos políticos, que es un principio. Entonces, creo que sí es necesario hacer un análisis muy profundo, muy a fondo, para poder establecer candados que permitan transitar a los partidos políticos y volverlos, ¿por qué no?, más democráticos, ¿no? Creo que ese es el gran sentir de las militancias de todos los partidos políticos, es que en los procesos internos, sobre todo, pocos afines a los movimientos llegan y aparentemente estamos hablando de temas populares. Gracias, Nuestro. Muchas gracias, Alfonso, porque tocas también un tema importantísimo. ¿Cómo democratizar a los partidos políticos? Vamos a ver que este es un gran dilema, que encierra una gran paradoja, porque vamos a ver que mientras más democráticos son los partidos políticos, menos probabilidades tienen de ganar cargos de elección popular. Esa es como una paradoja que por años en la ciencia política hemos venido estudiando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que realmente las bases puedan llegar a los cargos más altos de los partidos políticos? ¿Volviste a levantar la mano, Alfonso? Escuchamos. Servidor representante de Morena en el Ople y en el INE del Estado de Puebla. Alguna vez decía yo en una mesa de trabajo, señalando lo que usted, Puebla es un estado con 217 ayuntamientos, 26 diputaciones locales, y yo decía, es tratar de analizar cuál es el equilibrio que podemos encontrar. Y yo aseguraba que si participábamos los 216 ayuntamientos y las 26 diputaciones con la base pura, no ganábamos más allá de cinco ayuntamientos y una diputación. Esa es una realidad. Y entonces ese es lo que usted acaba de enseñar, maestra, es el gran reto, porque realmente los que traen el potencial, los que traen el capital económico, los que traen el capital político, desgraciadamente no son los de la base. Es cuanto. Muchas gracias. Entonces, gracias por plantearnos esta perspectiva teórica, ya con un ejemplo de la práctica, que nos enriquece a todas y a todos. Entonces, vean qué problemático resulta esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos, gracias por participar. Les agradezco enormemente compartirme su perspectiva. Esto es como con la intención de que empecemos a cuestionarnos sobre los problemas más importantes de los partidos políticos, ¿no? Patricia Rasgado nos dice, son necesarios para la representatividad, pero creo que es importante redefinir el objeto y fin de los partidos. Regresar un poco a las bases para el establecimiento de sus ideales es fundamental para actuar en congruencia. Bueno, entonces, ya que empezamos con esta breve introducción, que gracias a ustedes nos permite ver dónde están los grandes dilemas que encierran a los partidos políticos, que son vitales para la democracia, pero que a la vez encierran una gran paradoja, ¿no? Necesitan ganar elecciones, pero a la vez tienen una gran exigencia de democratización en su interior. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Pero bueno, es lo que vamos a ir tratando de desentrañar a lo largo de estos dos módulos, y lo vamos a unir con el tema de las candidaturas independientes, porque justo las candidaturas independientes o ciudadanas surgen en este contexto de crisis de los partidos políticos, crisis de la democracia representativa. Entonces, bueno, vamos con lo básico. ¿Qué es entonces un partido político? Vean, los partidos políticos surgen como tal en la modernidad. Son un fenómeno completamente moderno. A ver, muchos podrían... Max Weber es uno de los sociólogos que más tempranamente han estudiado a los partidos políticos, y él llamaba partido político a las facciones que existían en la Edad Media o en otros tiempos históricos. Pero lo cierto, y esto nos lo dice Giovanni Sartori en su clásica obra, que tengo por aquí, donde que no... Aquí está. En su clásica obra Partidos y Sistemas de Partidos, Giovanni Sartori nos explica que lo cierto es que son un fenómeno moderno, porque durante todo el tiempo, desde que existe la sociedad humana, desde que existían las civilizaciones humanas, lo que han existido son grupos políticos, pero facciones, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, entonces, entre un partido político y una facción? Bueno, miren, el partido político tiene dos atracciones semánticas opuestas. Partire, ¿no? Viene del latín partire, que significa partir y dividir, y en parte es este significado etimológico lo que le da como un sentido negativo a los partidos políticos, pero vean que también tiene una atracción semántica positiva. Los partidos políticos también forman parte de un todo, significa parte de un todo, y también tienen esta etimología de participar, de participación. Entonces, no solamente el partido significa dividir, separar al todo, sino que el partido también, en teoría, forma parte de un todo, ¿no? Entonces, por eso aquí pongo este cuadrado donde podemos ver diferentes partes de un todo, ¿no? Entonces, vean que la palabra partido entra en el vocabulario de la política hasta el siglo XVII, cuando la palabra secta sale del vocabulario de la política, porque en ese momento van a haber muchas persecuciones religiosas, y entonces la palabra secta, que también tiene una etimología muy parecida al del partido político, que significa separar, cortar, dividir, ¿no? secta, secare, va a empezar a ser usado entonces secta para hablar de los grupos religiosos que han separado las principales ortodoxas religiosas en el mundo occidental, y es ahí cuando entonces la palabra partido viene a sustituir, ¿no? la palabra secta. Pero a ver, ¿por qué les digo, no? Siguiendo lo que dice Giovanni Sartori, que es un fenómeno completamente moderno, porque vean, ¿cuál es la diferencia entonces entre el partido y la facción? La facción viene de facere, de hacer, factio, de un grupo político dedicado a un facere perturbador y nocivo. Entonces, ahí está la diferencia básica entre un partido político y una facción. El partido político, y esto nos lo dijo David Hume en una obra espectacular que se llama Of Parties in General, vean esto, los partidos basados en principios, abstractos y especulativos, solo se conocen en los tiempos modernos y quizás sean el fenómeno más extraordinario e inexplicable que se haya dado hasta ahora en los asuntos humanos. Entonces, vean este párrafo, ¿no? tan increíble que refiere David Hume sobre la aparición de los partidos políticos en la modernidad, que apelan a principios abstractos, ¿no? Entonces, la diferencia ahí está entre facción y partido y facción apela a los intereses privados, a los intereses de un grupo en específico, no apelan a ningún principio abstracto como el bien general, el bien común, la libertad, la igualdad, a la facción no le interesan esos ideales, esas abstracciones propios de la modernidad, de la revolución francesa, de la democracia, de las olas democráticas del siglo XVII-XVIII, XVIII-XIX, lo que le importa a las facciones es el poder del grupo, ¿no? hay que ser un facere, un facere nocivo, ¿no? Eso no implica que en un partido político no puedan existir facciones, que también podemos llamar tribus o sectas dentro de los partidos políticos, pero vean entonces la diferencia, ¿no? que el partido, aunque tenga problemas internos, caos, diferencias y muchas cosas negativas en su interior, el partido político apela a un ideal abstracto y eso solo sucede en la modernidad, porque en la antigua Grecia, en Roma, en en el medio o en la época que ustedes quieran, los grupos políticos que se formaban, incluso los girondinos contra los rancobinos, veían por los grupos, por los intereses de su grupo en específico, ¿no? Entonces, lo que nos dice Giovanni Sartori es que el primer partido político es el partido, bueno, ahorita vamos a ver eso, pero antes, vean lo que nos dice entonces Edmund Burke, que fue el primero, el primero en hablar entonces de esta distinción entre el partido político y la facción, porque fue en anterioridad los primeros teóricos que empezaron a hablar acerca de los partidos políticos hablaban indiferenciadamente entre una facción, un partido, una secta, mezclaban en sus estudios, en sus tratados, ambos conceptos, pero entonces Edmund Burke 1770 es el primero que nos va a decir que un partido político entonces es un cuerpo de hombres, ahora podemos decir mujeres, unidos para promover mediante su labor conjunta el interés nacional sobre la base de algún principio particular del cual todos están de acuerdo, ¿no? Entonces vean que el partido se basa en principios que los unen, ¿no? Los fines requieren medios y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres poner en ejecución sus planes comunes, vean esto, con todo el poder y toda la autoridad del Estado, ¿no? Entonces, bueno, me encanta esta definición de Edmund Burke, pero esto es un poco, ¿no?, para entender la diferencia entre facción, entre partido, qué es un partido político, pero ¿cuándo surgen? ¿Cómo surgen? Bueno, los antecedentes de los partidos políticos están anclados en el parlamentarismo inglés, recordemos que el parlamento viene de hablar y de hablar, ¿no? Y que el parlamento al principio va a ser un grupo de pequeños, notables, muy cercanos del rey, de la monarquía, y que el rey empezó como un órgano jurisdiccional, el parlamento. ¿Cómo es esto? El rey empezaba a delegar asuntos jurídicos a estos hombres cercanos de la confianza del rey a estas personas y ellos se ponen a discutir cómo resolver estos asuntos. Con el tiempo, el rey va delegando más y más asuntos a este grupo de notables que se reúnen para hablar, para discutir estos asuntos y llega a tal grado que en un momento dado ya decidían los asuntos más importantes como las finanzas del reino, el tesoro del reino, cómo distribuirlo, cómo administrarlo. Y como en todos lados empiezan a existir estos grupos, estas primeras facciones que son los WICs y los Tories, que son los primeros protopartidos del partido liberal, el partido conservador actual en Inglaterra. Entonces, empiezan estos primeros WICs y Tories que estaban a favor o en contra de coronar a un rey holandés, entonces empiezan ahí las fricciones, pero llega un momento en el parlamento inglés en que el rey ya no puede tomar una decisión sin antes tener el voto a favor de alguno de los dos principales líderes, ¿no?, de los WICs o los Tories. Entonces, es convencido en un momento dado el monarca inglés por los líderes del parlamento de que para llevar mejor la administración de las cosas que el primer ministro sea uno de estos dos líderes y que el gabinete sea ocupado también por líderes de estos partidos políticos, ¿no? Y así surge entonces el gobierno no parlamentario. Entonces, los partidos políticos surgen en ese contexto, ¿no? Los primeros protopartidos, los primeros grupos políticos que pueden ser todavía entendidos como facciones, pero ¿en qué momento ya surge el partido político que va a apelar a principios abstractos? Esto es fundamental, con la extensión del sufragio universal, ¿no? Imagínense que, pues en un momento dado, pues todas las decisiones las tomaban los notables del parlamento inglés, pero con las diferentes luchas de la clase obrera, ¿verdad? Las diferentes huelgas, manifestaciones que van reconociendo derechos a la clase obrera, entre ellos, pues se extiende el sufragio universal, ¿no? Se logra la extensión del sufragio también a los pobres. Vean esto, esto nos lo dice Luis López Guerra, surge una necesidad comunicativa, ¿no? O sea, al principio era una negociación política que se tenía que hacer entre el rey y las diferentes fuerzas políticas del parlamento, pero con el tiempo, con la extensión del sufragio universal, surge una necesidad de ir a educar a los nuevos ciudadanos que ya podían votar y que ya podían determinar la correlación de fuerzas del parlamento. Entonces, ¿qué pasa? Los partidos políticos necesitan salir a la calle, necesitan crear plataformas políticas que apelen a principios, necesitan convencer al votante de que ellos son la opción por la cual deben de votar. Entonces, así surgen los partidos políticos de masas, ¿no? Con la necesidad de ir a hacer la política cara a cara y a tocar puerta a puerta, de tener muchos militantes activos que van a tener que educar y a ganarse al electorado para que voten en las primeras elecciones populares, ¿no? Pero vean algo bien importante que quiero comentarles aquí. Giovanni Sartori nos dice que no solamente para tener un sistema de partidos pluralista, competitivo, en un régimen democrático, se necesita pasar por esta extensión del sufragio y la creación de partidos políticos de masas que existen más de dos, más de tres, bueno, más de uno, ¿no? Al menos, sino que se necesita algo mucho más profundo. y vean esto. Yo quiero que veamos esto porque no sé si en México ya lo hayamos logrado. Dice Giovanni Sartori que necesitamos hacer una transición de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad. no solamente se necesita hacer una transformación estructural para tener partidos políticos distintos como en México que ahorita vamos a ver, ¿no? Que pasamos de un sistema de partido hegemónico donde todo el dinero público se iba al partido oficialista. Se necesitaron diferentes reformas electorales para poco a poco lograr el surgimiento de un sistema de partidos pluralista en nuestro país. Quiero que también se necesita esta transformación que nos dice Giovanni Sartori es mucho más lenta, mucho más tortuosa, mucho más compleja de pasar, insisto, de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad, ¿no? Entonces, la existencia de partidos políticos implica la existencia de una sociedad pluralista, ¿no? Como ustedes lo señalaban bien, no todos y todas pensamos igual, ¿no? No todas, a lo mejor muchas veces queremos, tenemos los mismos objetivos comunes, los mismos ideales, pero a veces no estamos de acuerdo en cuál es la mejor manera de lograrlos. Algunos grupos políticos, algunas personas pensamos que no se puede sacrificar los derechos humanos para tener mayor igualdad económica, algunas personas sí creen que es necesario a veces sacrificar libertades individuales para tener mayor seguridad social, ¿verdad? en el método es en donde estriban muchísimas de nuestras grandes diferencias. Pero entonces la única manera en que puede subsistir un sistema de partidos pluralista es transitando de esa intolerancia del que piensa distinto a entender que es parte de la tolerancia del régimen democrático para pasar después a entender que el disentimiento no estar de acuerdo es entonces lo más saludable de un régimen democrático. Incluso habla Giovanni Sartori de encomiar el disentimiento. ¿Qué significa encomiar? Alabar, ¿no? Así cuando alguien no está de acuerdo que genial no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando estamos en eventos académicos mesas de opinión que aburrido cuando todos piensan igual y todos sí, sí, a favor, a favor ¿no? Es más divertido ¿no? Incluso cuando hay alguien que piensa radicalmente distinto porque el debate se nutre ¿no? El debate se nutre y es posible pensar cosas que de otra manera no hubiéramos podido pensar. Entonces también aquí es relevante traer a colación lo que nos diría Hannah Arendt sobre la política ¿no? Hemos creído también en parte esta llamada crisis de los partidos políticos tiene que ver con la llamada crisis de la política Hannah Arendt nos habla en su texto La promesa de la política que aquí está espérame un momento miren este libro es un librazo les recomiendo La promesa de la política de Hannah Arendt ella nos dice que la política tiene mala fama pero es debido a un prejuicio ¿no? Hemos creído que la política es lo que nos ha arruinado a los seres humanos ¿no? Vemos las guerras pensemos en la guerra de Ucrania Rusia e inmediatamente pensamos que eso es culpa de la política ¿no? Entonces históricamente se ha creado el prejuicio de que liberándonos de la política vamos a resolver todos nuestros problemas lo cierto es que esa idea encierra una idea bien peligrosa porque lo cierto es que lo único que nos permite que nos ha permitido históricamente a los seres humanos organizarnos a pesar de nuestras diferencias a pesar de nuestros desacuerdos es justo la política entonces por ello General nos dice que la política es se basa en la pluralidad de los seres humanos la política se basa en el hecho de que todas y todos somos únicos y entonces ¿qué implica la política? vivir los unos con los otros aún siendo diversos vean esto en el caos absoluto de las diferencias ¿no? Entonces me parece que se conectan así la idea de Sartori de esta transición de la intolerancia a la tolerancia del disentimiento a la pluralidad con esta idea filosófica de que la política implica vivir juntos juntas juntes en el caos absoluto de las diferencias entonces la política contrario a lo que hemos creído no implica violencia sino implica diálogo implica negociación implica encontrar las áreas comunes a pesar de tantas diferencias ¿no? Entonces es normal la negociación política es normal el diálogo es normal lo que vemos en el congreso ¿no? en los congresos en los parlamentos y bueno entonces el primer partido político de acuerdo con Giovanni Sartori tomando en cuenta esta distinción entre facción y partido de Edmund Borg y de David Hume es el partido republicano bajo la dirección de Thomas Jefferson porque es el primer partido que va a hablar ya específicamente de principios abstractos en el contexto de la independencia de las trece colonias de América de Norteamérica ¿verdad? Pero bueno vamos a hacer un resumen no podemos detenernos con la historia que es muy larga sobre la evolución de los partidos políticos pero vean que ha ido evolucionando la concepción de los partidos políticos al principio había una fuerte idea antipartidista vean ustedes que ni los revolucionarios franceses estaban a favor de crear partidos políticos ni Rousseau ni Montesquieu ni Voltaire ni Robespierre pensaban que era buena idea crear partidos políticos porque se creía atendiendo justo a su etimología que el partido iba a dividir la causa de la revolución francesa Rousseau es bien importante saber esto Rousseau va a ser de los personajes más influyentes de los ideales de la revolución francesa y Rousseau estaba en contra de la democracia representativa Rousseau pensaba que votar por representantes era una era un degenere era una perversión de la voluntad general para él lo óptimo sería que los ciudadanos directamente decidieran los asuntos públicos como en su alabada Ginebra Rousseau era de Ginebra o como en la República Veneciana que tomaban decisiones en la asamblea de manera directa un poco también como la democracia ateniense aunque hay que hacer una crítica a esas diferentes formas de democracia directa porque eran integradas por un grupo bien reducido una élite bien reducida de población pero tampoco estaban de acuerdo con los partidos políticos los federalistas los padres de los Estados Unidos ni Thomas Jefferson ni Madison ni bueno todos estos autores del federalismo que ya se me borraron del cassette ahora pensaban que era algo positivo los partidos políticos es hasta el siglo XVIII con la extensión entonces del superviro universal cuando es necesario insisto llamar al voto a los nuevos ciudadanos que se entiende que son males necesarios como nos decía aquí su compañera se cambió entonces la idea del antipartidismo a ver que eran necesarios que eran necesarios crear si queremos yo siempre he pensado a los partidos políticos como células que se van transformando de células de individuos que van encontrando ideas cosas en común con algunas personas y van formando tejidos y luego forman órganos entonces es necesario muchas veces ese cuerpo político acuerpar no sé si ustedes han escuchado esa frase pero es necesario acuerpar una decisión muchas veces nos preguntamos ¿cómo es que la militancia de este partido político puede avalar esta decisión que parece a todas luces irracional? muchas veces así funcionan los partidos políticos acuerpar una decisión porque así funciona el poder si están juntos es más fácil entonces luchar contra otros ¿no? otros cuerpos políticos entonces se entiende que esto es necesario para lograr fines políticos en un momento dado y vean que hasta el último tercio entonces del siglo XVIII y principios del XIX viene una mayor aceptación de los partidos políticos se va transitando a la pluralidad política hasta que en el siglo XX empiezan los procesos de legalización se empiezan a regular los partidos políticos en las normas y es en el contexto de la posguerra de la segunda guerra mundial que empiezan los procesos de constitucionalización se les reconoce como en México en 1977 como entidades de interés público bueno entonces vean que esto es interesante porque cuando hablamos de la crisis de los partidos políticos pues también es importante ver que en realidad nunca han tenido como buena fama ¿no? nunca han tenido una gran aceptación en realidad siempre han sido vistos ¿no? o hay quienes son antipartidistas o quienes los ven como un mal necesario y si bien se aceptaron se legalizaron y se constitucionalizaron no es toda la masa popular o toda la población quienes realmente comprenden ¿no? o ven esta importancia de su constitucionalización entonces estas diferentes percepciones negativas positivas sobre los partidos políticos persisten ¿no? no es que exista una visión homogénea unívoca sobre estos cuerpos políticos actualmente ¿no? y bueno ¿cuáles son los tipos de partidos políticos? ¿no? pues vean que tenemos partidos políticos de cuadros que son como los primeros que surgen y que tienen que ver con son los que nacen entre principios del siglo XIX son controlados por un pequeño grupo de líderes hay poca participación de sus miembros con apoyos ocasionales tienen estructuras débiles divididas en clientelistas y de nobles ¿no? entonces los partidos políticos de masas surgen en la primera mitad del siglo XX con la extensión del sufragio y las ideologías organizados en secciones o células centralizados fuertemente articulados sólidos tienen una amplia base activa y comprometida de afiliados y tienen lazos fuertes de organizaciones externas ¿no? después vienen los partidos políticos de militantes ya que esto se consolidan con la regularidad de las elecciones y la profesionalización del quehacer político es un partido político más de élite ya no está sustentado en estas grandes masas sino en pues las élites que integran el propio partido político y ahora se habla del partido profesional electoral o el partido Catch All Catch All Party o Atrapa Todo que ahora están concentrados sobre todo a ganar elecciones ¿no? tienen un apoyo mayor en los grupos de interés que en los afiliados y reciben este nombre porque han hecho de las campañas electorales una especialización y bueno también se habla del partido Cartel de los partidos satélites que justo existen que van a ir sobreviviendo al margen del financiamiento público y que no les interesa cuánto su militancia sino pues negociar y ganar lo más que se pueda vendiendo votos ¿no? son como partidos negocio y bueno bueno esto no tiene caso que lo veamos ahorita pero bueno entonces vamos ahora a pasar al concepto del sistema de partido ¿qué es un sistema de partido? pues bueno escucho que alguien quiere participar un momento hola Juan ¿cómo estás? muy buenas tardes hola muy buenos ya todavía bien es que perdón que interrumpa la conversación pero antes de que se vaya el comentario porque estábamos hablando de el poco prestigio o el nulo prestigio que tienen los partidos se apagó tu micrófono Juan perdón y esto lo entregarás un poco con lo que estábamos hablando en la mañana con con José Ramón Ardáez ¿no? de esta es muy difícil pensar que no se pueden dar las élites por más que los partidos surjan de las comunidades o de o del pueblo como comúnmente se dice ¿no? pero no es momento también de hablar de que este prestigio que tan malo que tienen los partidos políticos es producto de la cultura que uno va haciendo desde el individual esta parte de la trampa de no pensar en el otro de ser muy individualista creo que eso tendría que llevarnos a reflexionar ¿quiénes son los partidos políticos? porque al final de cuentas es la suma de las personas creo que no lo habíamos visto desde ese o no lo hemos visto desde esa manera en la discusión pública ¿no? hoy incluso de cara a la reforma electoral se habla de desaparecer el financiamiento o de o de este o de disminuirlo en ese sentido pero nunca nadie ha hablado de la cultura de el respeto por la la norma o sea de la cultura de la paz propiamente ¿no? a eso me refiero creo que eso es lo que tendríamos que hacer mayor énfasis ¿no? en esa cultura de la paz no de la legalidad sino de la paz y del respeto muy interesante esto que nos compartes Juan Ignacio sí ¿no? muchas veces vemos ¿no? parte de este creo que es parte de este prejuicio ¿no? de que les mencionaba sobre la política también tenemos un fuerte prejuicio en torno a los partidos políticos porque los vemos como algo ajeno como algo que no forma parte de nosotros nosotros ciudadanos buenos los partidos son los malos ¿no? y entonces como dice Juan Ignacio no vemos ¿no? que son están conformados por personas personas con una cultura con una práctica con prácticas específicas y creo que sí vale la pena que reflexionemos lo que nos dice Juan Ignacio de cómo seguimos como en lo personal en lo individual pues también reproduciendo las prácticas de los partidos políticos ¿no? con una baja cultura de la legalidad con una ética muy cuestionable a veces ¿no? entonces creo que me parece muy pertinente lo que acaba de decir Juan Ignacio y y si hay que ponerlo sobre la mesa durante estos dos módulos ¿no? tratar de que sea una reflexión transversal la parte de la cultura política que impera dentro de los partidos políticos o en las sociedades sociedades que aspiran a ser democráticas y cómo transformar la ética pública ¿no? muchas gracias Juan Ignacio no sé si alguien más quisiera hacer un comentario o reflexión Alfonso te escuchamos la manera de únicamente de anécdota hace era yo estudiante de derecho estoy hablando de hace más o menos 20 25 años acudió a la institución donde yo estudié a dar una plática Porfirio Muñoz Ledo todavía coherente hace 25 años ¿no? todavía todavía con fuerza y acabando la ponencia un compañero le preguntó qué se hacía cuando el candidato de un partido político era muy malo el del otro era todavía más malo y el del otro era peor y Porfirio Muñoz Ledo le contestó pues lánzate tú y creo que esa es parte de lo que ha faltado la participación política de la ciudadanía desde el ámbito ya sea de las candidaturas políticas del trabajo político o a través de un partido político gracias me parece bien interesante tu reflexión ¿no? y coincido la verdad es que yo coincido y eso nos dijo Platón ¿no? hace varios siglos atrás antes de Cristo que la mayor consecuencia ¿no? de dejar que otros decidan los asuntos públicos que lo hagan mal ¿no? entonces también hay que entrar a la política ¿no? si queremos cambiarla Juan Ignacio te escuchamos sí solamente para darle un poco de réplica a lo que dice Alfonso pareciera que su comentario dice que es la propia ciudadanía la que ha permitido que las élites se apropien de los partidos políticos hay un desinterés propiamente que esto permite hacer y deshacer y creo que entonces en este momento bajo esa lógica habría que pensar que posiblemente sea un binomio ¿no? o sea una parte de este desinterés social pero también la otra parte de endurecer esta parte y de no dejar entrar propiamente a quienes pueden mostrar interés o sea pareciera que entonces la renovación de los cuadros en la política y en los partidos políticos va mucho más lenta que la propia dinámica social y parece creo que lo mejor sería que pudiéramos empatarlos ¿no? que esta renovación fuera a la par de los cambios sociales ¿no? creo que eso es lo que queda después de esta reflexión ¿no? claro no podemos simplificar ¿no? en reduccionismos pero una parte si podemos separarlo ¿no? como nos propone Juan Ignacio una parte sería la apatía el desinterés ¿no? ¿qué pasa cuando no nos ocupamos de los asuntos públicos y nos abandonamos al ámbito privado pues seguramente vamos a ser gobernados por personas no siempre competentes ¿no? y es uno de los problemas de la democracia que no necesariamente van a gobernar los mejores como en la aristocracia ¿no? como en una aristocracia que se gobierna los mejores una monarquía ilustrada ¿no? pero también hay que tener en cuenta ¿no? que hay muchas personas que sí buscan participar y entrar a los partidos políticos y desde ahí legítimamente buscar cargos de elección popular se enfrentan muchísimos obstáculos estructurales como es el caso de las mujeres ¿no? que pues históricamente han sido relegadas de los partidos políticos entonces si hay que tener me parece bien este equilibrio que propone Ignacio ¿no? no es tan sencillo como decir bueno me lanzo hoy porque no quiero ser gobernado por X y por Y vemos ¿no? que también hay una realidad ahí compleja de pues una cúpula partidista ¿no? que ya tiene prácticas muy específicas y que no va a soltar el poder tan fácilmente William ¿qué tal? ¿cómo estás? te escuchamos gracias muy bien este es también un poco para abordar en cuanto a lo que ha contado con que ha también este disminuido un poco la parte de la participación federal y el perdón que te interrumpa pero como que te escuchamos con interferencia ¿no? se escucha muy claro lo que dices te escuchamos pero no muy claro no sé si los demás se escuchan bien ¿no va? no sé si interrumpo rapidito si si hablar un poquito en cuanto a esto ¿no? yo creo que esto que ha comentado Alfonso y Ignacio va también para directriz precisamente la democratización de los partidos efectivamente como también usted lo ha comentado Néstor que también existen estos grupos de poder que seguramente guardan este control y también evitan este ejercicio para que prontamente la democratización en el interés de los partidos pueda llegar a cabo ojalá la democratización de los partidos de los partidos de los partidos de los partidos sin haber participado sin haber participado al interior de un partido político y hablamos también de los mejores perfiles y todo pero creo que parte de la gran problemática que estamos encontrando nace también del ejercicio del gobierno el ejercicio del gobierno en cualquiera de los niveles es un ejercicio bien complejo sobre todo en un país en el cual tenemos miles y miles y miles de carencias y los presupuestos no son suficientes como para dar abasto a todas las necesidades de la población yo por eso he propuesto en mi partido y hasta en materia de análisis que no solo tengamos nuestra escuela de formación política sino que también es necesario e imperante y creo que en todos los partidos generar escuelas de administración pública ante lo complejo que es gobernar creo que no basta lo político porque independientemente de que tengamos un buen perfil político al momento de llegar a gobernar es donde creo que nos estamos atorando en muchos de los de los temas la falta de preparación en administración pública que no necesariamente nace de tener un título o no tenerlo la administración pública va mucho más allá y entonces creo que es un tema en el que sí tendríamos que poner más atención los partidos políticos es cuanto gracias gracias y ahorita comento vamos a escuchar a Juan Inglaterra si veo en el comentario de Alfonso un sentido de autocrítica yo creo que y es una convicción personal el ejercicio del gobierno sea del partido que sea es por demás impopular creo que independientemente de ellos en su perspectiva quien gobierne el partido que gobierne tomará sus decisiones de lo que crea que es mejor y más conveniente y eso no necesariamente empata con lo que creemos nosotros de este lado desde la ciudadanía que es lo mejor creo que ahí es esa parte y habría que revisar lo que tú siempre has estado alegando Ale sobre el modelo de comunicación política institucional para poder comunicar estas decisiones a qué se debe este tipo de cosas porque creo que ahí es donde está el problema en las decisiones que pueden ser problemas impopulares y en la falta de comunicación efectiva para poder entender de dónde vienen y a qué lógico obedecen estas decisiones claro muchas gracias me parece que se ha hecho un gran diálogo aquí de temáticas muy complejas y por un lado está esa comunicación que tenemos grandes problemas de comunicación desde las instituciones electorales desde los partidos para realmente dialogar con la ciudadanía pero sí me parece importantísimo eso que acaba de decir Alfonso de las políticas públicas desde mi perspectiva sí nos hemos atorado muchísimos años nos seguimos peleando hasta la fecha ¿cuál es el mejor sistema electoral para ganar elecciones para repartirnos los cargos de elección popular seguimos pensando cuál es la mejor institución electoral y una varias a nivel federal una centralizada seguimos sin ponernos de acuerdo en eso cuando tendríamos ya desde mi perspectiva que también enfocarnos meterle mucha más inversión primero a cultura cívica pero también a una escuela de política pública ¿no? ¿y qué implica una política pública? pues salirnos del paradigma de la política gubernamental que implica creer que se van a resolver los problemas sociales o con una tecnocracia experta en economía en administración etcétera sino pasar de las decisiones del gobierno a la gobernanza democrática ¿no? entonces a dialogar con los afectados por los problemas públicos para tomar decisiones colectivas dialogadas obviamente esto es muy complejo muy difícil pero yo creo que ya tendríamos que avanzar ¿no? de la democracia procedimental que desde mi perspectiva haya funcionado que tengamos todavía muchas malas prácticas a la parte del gobierno de su gobierno dijo Alfonso ahí nos seguimos atorando entonces me parece una importantísima reflexión bueno vamos a cerrar esta primera parte y vamos a irnos ahora sí entonces al concepto de sistemas de partido ¿qué es un sistema de partido? pues son todas las interacciones que se derivan de la competencia entre partidos ¿no? así como las relaciones y dinámicas que se presentan entre ellos en un estado determinado entonces podemos evaluar por ejemplo los principales elementos de los sistemas de partidos son la competencia de la interacción el número de partidos el tamaño de partidos la distancia ideológica entre ellos su relación con la sociedad o con grupos sociales su actitud frente al sistema político y vean ustedes que esta es la clasificación más usada más consensada de los partidos políticos en primer lugar por el número de partidos políticos pero también en relación con su competencia real ¿no? entonces vean que tenemos sistemas de partidos dominantes bipartidistas pluripartidistas únicos y hegemónicos ¿no? y que a la vez este esta clasificación por el número de partidos políticos se puede dividir en el sistema de partidos competitivos y no competitivos entonces ¿qué significa esto? que los sistemas dominantes bipartidistas y pluripartidistas forman parte de sistemas competitivos que son auténticamente democráticos porque existe una posibilidad real de alternancia política en cambio el sistema de partido único y el sistema de partido hegemónico como es el que tuvo México por más de 70 años en nuestro país estaban anclados en sistemas no competitivos porque no había posibilidad real de alternancia política entonces vamos a ver rápidamente qué significa cada uno el sistema de partido dominante está dentro de los sistemas de partidos competitivos donde hay elecciones competitivas legales sin fraudes pero sólo gobierna un partido ¿no? no hay alternancia en el poder y entonces no necesita otros partidos políticos para gobernar porque básicamente tiene la mayoría calificada o la mayoría absoluta que se requieren en sus sistemas para modificar las normas más importantes ¿no? la constitución entonces un ejemplo pues es el sistema de partidos de Japón después de la segunda guerra mundial los sistemas bipartidistas creo que esto no requiere mayor explicación el mayor ejemplo es el sistema bipartidista de Estados Unidos de América con el partido republicano y el partido demócrata existen dos partidos políticos predominantes con capacidad para alcanzar mayoría absoluta del órgano de representación y se alterna en el dominio del mismo ¿no? como un péndulo entonces de repente viene la derecha luego la izquierda republicano demócrata dependiendo ¿no? pues las crisis económicas que tan bien o mal gobiernan las ventajas de este sistema bipartidista es que es más fácil identificar la responsabilidad de la toma de decisiones y primer castigar entonces al partido político de sus representantes de un gobierno a otro pueden existir partidos minoritarios también en los sistemas bipartidistas e incluso candidaturas independientes pero no alcanzan ¿no? no alcanzan para quitarle esta mayoría absoluta de los órganos representativos a estos principales dos partidos políticos tenemos también los sistemas de partidos pluralistas que se han clasificado como moderados extremos o atomizados ¿no? entonces México ha sido considerado como un sistema de partidos pluralistas moderado donde más de dos partidos comparten los puestos de elección popular y generalmente se requieren de coaliciones para gobernar ¿no? entonces México ha tenido un sistema de partidos competitivos desde 1997 hasta bueno en 2018 se rompe esto porque recordemos que en 2018 Morena tuvo mayoría absoluta ¿verdad? entonces podía hacer reformas constitucionales pero que en 2021 ya no logra esta mayoría calificada entonces esta especulación que existía que había muchísima desinformación se decía que México estaba volviendo un sistema de partido hegemónico o un sistema de partido único pero en todo caso lo que estábamos viviendo era un sistema de partido dominante porque hay que tener muchísimo cuidado con los conceptos porque vamos a ver que el sistema de partido hegemónico está anclado en un sistema donde no hay elecciones democráticas donde no existe posibilidad real de alternancia en México ¿no? legítimamente Morena alcanzó la mayoría absoluta en 2018 y entonces por eso en todo caso podríamos haber transitado a un sistema de partido dominante pero con los resultados del 2021 esta esta tendencia pues se rompió más bien se quedó sin sin no se concretó y entonces seguimos con un sistema de partidos pluralista ¿no? en donde si se va a hacer una reforma electoral que implica cambios constitucionales reforma constitucional pues sí o sí van a tener que negociar las diferentes fuerzas políticas en ambas cámaras ¿no? tanto en el Senado como en la Cámara de Diputaciones se va a necesitar de coaliciones ¿no? para gobernar de una negociación para poder hacer esta reforma electoral que tanto se viene anunciando desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 entonces por eso es un sistema de partidos pluralista y moderado y es moderado porque a pesar de que existen grandes diferencias entre el PRD bueno que existía ¿no? porque pensemos pensemos en la lógica del sistema de partidos en México de 1997 al 2012 al 2018 pues en realidad las grandes diferencias se concentraron en la reforma energética y en la reforma educativa pero de ahí en fuera la distancia ideológica entre el PRD PAN y PRI que son los tres partidos que van a concentrar vean esto el 90% de la votación durante todos estos años pues no va a ser tan grande y van a gobernar sin ningún problema ¿no? van a hacer reformas y van a gobernar el país sin ningún problema no va a haber tantos desacuerdos ¿no? como podría ser en el caso de un sistema de partidos pluralista extremo como que es aquel donde diversos partidos accedan a los puestos de elección popular pero que la distancia ideológica entre el partido A y el partido B y el partido C es extrema y entonces no se ponen de acuerdo no logran concretar ninguna reforma ninguna en cambio y se paraliza muchas veces el trabajo legislativo porque la distancia ideológica es abismal entonces así pasa en el sistema de partidos de Brasil que hace muy difícil la política parlamentaria y el sistema de partidos atomizado no hay posibilidad de coaliciones gubernamentales por la cantidad de partidos que existen y porque ninguno puede tener respaldo suficiente para gobernar entonces también mucho debatimos si el 3% de la votación válida emitida que es el porcentaje que se exige actualmente para mantener el registro es algo elevado o está bien ¿no? Hay que pensar porque muchas veces aunque quisiéramos darle entrada a más partidos políticos el riesgo es justamente la atomización y que al existir una gran cantidad de partidos políticos o de movimientos políticos en un órgano de representación pues no se puedan generar coaliciones de gobierno y se genera inestabilidad política entonces esto pasó por ejemplo en el sistema de partidos de la república de Weimar no en Alemania bueno entonces ahora dentro del sistema de partidos no competitivos está el sistema de partido único donde el poder político está monopolizado por un solo partido político pero no se permite la existencia de ningún otro partido es ilegal no existe la oposición no está permitida la oposición el gobierno de este partido se caracteriza por ser opresivo intolerante represivo así como por poseer un gran control coercitivo sobre la sociedad ejemplo el sistema de partidos de la unión de repúblicas socialistas soviéticas la URSS pero también podemos encontrar el partido comunista chino que no permite ninguna clase de oposición ¿no? por poner un ejemplo entonces vean que no es un sistema democrático y puede haber elecciones como pasaba en la Unión Soviética pero son elecciones simplemente para legitimar ¿no? a los candidatos de un único partido político y está el sistema de partido hegemónico que es el que tuvo México por más de 70 años que sí se permite la existencia de otros partidos distintos al gobernante pero su presencia es testimonial ahora vamos a ver cómo fue tan testimonial la presencia de la oposición en ambas cámaras del Congreso de la Unión y no tienen posibilidades reales de derrocar al partido dominante porque está plagado de fraudes de irregularidades de una gran inequidad en cuanto a las prerrogativas el financiamiento etcétera bueno entonces este es bueno los politólogos hacen muchos estudios politólogos politólogos entre las relaciones entre los sistemas electorales y de partidos esto es muy interesante porque tal como está diseñado el sistema electoral puede influir al sistema de partidos y el sistema de partidos puede influir al sistema electoral entonces existen tres mediciones comunes para determinar las posibles consecuencias de un sistema electoral sobre el sistema de partidos en un país que es la proporcionalidad que mide el nivel de sobre y subrepresentación de un sistema de partidos bueno esto es interesante porque se está proponiendo en diferentes reformas bajar la del PAN por ejemplo bajar del 8% de subrepresentación que se permita al 4% también podemos saber el número efectivo de partidos electorales que mide el número de partidos relevantes en los contiendos electorales puede haber 7 o 8 registrados en una elección pero sabemos que los relevantes en una elección son 2 o 3 número efectivo de partidos parlamentarios y esto mide la importancia de los partidos en los congresos pero bueno aquí podemos ver el sistema de partido hegemónico en México antes de la reforma de 1900 bueno aquí está mal este dato bueno el predominaba el sistema político del país existían partidos de oposición pero con acceso limitado al poder entonces vean aquí en azul se ve que el PRI tenía casi prácticamente el 100% de la distribución de escaños en la integración de la Cámara de Diputados y vean como esto se va bajando 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 y aquí después de la reforma de 1977 empieza a declinar su integración porcentual en la Cámara de Diputaciones hasta llegar al grado más bajo en 1988 ¿verdad? pero bueno ahorita lo vamos a ver con mayor tenimiento bueno cabe decir que entonces en resumen México contamos actualmente con un sistema electoral mixto es mixto porque algunos cargos de elección popular se eligen por el principio de mayoría relativa y otros por el principio de representación proporcional estamos estamos viendo que las iniciativas planteadas actualmente la iniciativa presentada por el presidente de la república plantea modificar eliminar las plurinominales como las conocemos ahora en cinco circunscripciones plurinominales y plantear además de reducir el número de diputaciones y senadurías que sean a partir de listas pero por entidad federativa entonces como un sistema de representación proporcional puro por entidad federativa modificar este sistema electoral mixto que hemos tenido desde 1977 más estrictamente desde 1986 y tenemos un sistema de partidos competitivo bueno esto ya lo explicamos bueno vamos a ver ahora la evolución de los partidos políticos en México ¿no? bueno no sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario vamos a cambiar de tema vamos a concentrarnos ahora sí a la evolución de los sistemas de partido en México bueno entonces vamos a continuar bueno tengan la confianza si en algún momento dado quieren preguntar algo aportar o cuestionar algo con toda confianza toman el micrófono y lo dicen o en el chat bueno rápidamente ¿cuáles son los antecedentes? me voy a ir rápido porque no nos va a dar tiempo de terminar el programa entonces ¿cuáles son los antecedentes de los partidos políticos en México? pues vean que básicamente los partidos políticos surgen después de la revolución mexicana antes de la revolución mexicana podemos encontrar algunos antecedentes de facciones políticas de ideas políticas que van a empezar a crear a estos grandes grupos ¿no? de conservadores liberales ¿no? en el movimiento independentista por ejemplo empieza a crearse el mito de la grandeza mexicana ¿no? las clases medias empiezan a hablar del orgullo criollo el orgullo mestizo en contra de los peninsulares ¿no? y vean que esto pues empieza a propagarse de manera ideológica entre las masas pero son básicamente los abogados y los curas que son los intelectuales de la época quienes van a empezar a construir la idea de la grandeza mexicana ¿no? entonces la Virgen de Guadalupe empieza a ser utilizada como bandera ¿no? por Miguel Hidalgo Fernando VII cuando es destronado se utiliza como pretexto y entonces también empieza a hablarse ¿no? Lucas Alamán hace referencia a la idea de la clase proletaria contra la la clase propietaria ¿no? entonces vemos algunas ideas políticas que empiezan a crear grupos políticos ¿no? pero no hay como tal partidos políticos con la guerra de reforma los grupos políticos mostraron ser reflejo de grupos reales de poder que los armaban de latifundistas el clero militares partidos y grupos pero no podían imponer la hegemonía esto nos lo explica perfectamente Pablo González Casanova en un texto que tengo por aquí arriba ahorita lo enseño aquí está bueno recomiendo muchísimo para comprender la evolución de los partidos en México este libro de Pablo González Casanova que se llama El Estado y los partidos políticos en México estudia de manera sociológica muy interesantemente cómo van surgiendo las diferentes ideas de los grupos políticos durante el movimiento independentista durante la guerra de reforma la república restaurada y el porfiriato entonces lo que nos dice Pablo González Casanova es que ninguno de estos grupos políticos de latifundistas clero militares podían imponer la hegemonía y se quedaban en germen de Estado como parcialidades y facciones durante la república restaurada las clases aliadas empezaron a chocar entonces bueno vemos que no hay como uniformidad en ningún grupo al que vamos a la hegemonía durante el porfiriato Díaz es el primero en establecer una hegemonía política de clase Benito Juárez va a ser los primeros en poder institucionalizar parcialmente el poder político en México empieza a crear cierta tecnología del poder pero es Díaz el primero en establecer la hegemonía política de clase y empiezan a surgir clubs políticos pero ojo porque estos clubs políticos que son como los primeros protopartidos en México son amigos todos de la dictadura porfirista no son estables y Porfirio Díaz pues va a reprimir asesinar a los opositores a los que no se alinean con su dictadura los desaparece los asesina los reprime los encierra los exilia ¿no? y bueno es bien interesante ver vean esto que desde 1892 justo Sierra uno de los grandes intelectuales del porfiriato ya había propuesto la creación de un partido de estado un poco como la visión que va a tener después Plutarco Velías Calles en 1929 cuando crea el PNR a través de la Unión Liberal ¿qué tenía en mente Justo Sierra? decía Justo Sierra bueno va a llegar un momento en que cuando Porfirio Díaz esté listo para dejar el poder necesitamos crear cuadros políticos que tomen las riendas del gobierno del Estado mexicano pero la dictadura de Díaz era muy personalísima para poder acceder a esta propuesta de Justo Sierra bueno entonces en realidad los partidos políticos como tal como nos conocemos ahora surgen en el contexto de la revolución mexicana ¿no? el partido antireleccionista es uno de los primeros partidos políticos el partido creado por Francisco y Madero el partido liberal mexicano de los hermanos Flores Magón ¿verdad? también es uno de los partidos políticos más importantes influyentes en el pensamiento de izquierda mexicano pero vean que en 1911 es la primera vez que son regulados en México se introduce el término partido político en el vocabulado de la política y vean algo bien interesante al principio los requisitos para crear un partido político eran muy flexibles se necesitaba solamente una asamblea constitutiva de 100 ciudadanos en acta formal elegía la junta directiva y un programa político y ya tenías tu partido político entonces vemos que el partido liberal constitucionalista al amparo de los grandes caudillos de la revolución como Carranza Obregón Pablo González es de los partidos políticos más fuertes que va a integrar a la familia caudillista revolucionaria pero desde aquí empezamos a ver las fricciones entre los diferentes revolucionarios y entonces Carranza no va a querer que Obregón sea su sucesor presidencial y funda el partido cooperatista nacional entonces empiezan a crearse partidos estratégicamente para cooptar o poner obstáculos a los otros caudillos porque sabemos muy bien que empiezan las diferencias como dato importante desde 1919 surge el partido comunista mexicano que va a ser un partido de izquierda con muy poca base obrera porque vamos a ver que prácticamente la base obrera va a ser cooptada por el clientelismo mexicano en el partido oficialista y va a ser un partido que va a estar prácticamente toda su vida en la ilegalidad del partido comunista mexicano vean esto esto es muy importante en 1920 se lanza Obregón a la candidatura pero se lanza él mismo primero como candidato independiente y vean esto desde 1911 la ley electoral concebía ya la figura de las candidaturas independientes entonces no es tan ajena la figura independiente en nuestro régimen político pero ¿qué pasa? que era tan popular Obregón que es apoyado por todos los partidos ¿no? es ratificada su candidatura por el partido liberal constitucionalista por el laborista y el socialista de Yucatán pero bueno ¿qué pasa? ¿por qué no hay tantas candidaturas independientes? no era una una moda no era una figura recurrente porque era tan sencillo crear partidos políticos que en realidad no había como la necesidad ¿no? pero vean que justo la fecha más importante para entender el sistema de partido hegemónico en nuestro país es 1929 que Brutarco Elías Calles funda el partido nacional revolucionario y esto sucede vean en el contexto del asesinato de Obregón ¿no? entonces Obregón es asesinado después de que se reeligió ¿verdad? estaba ¿no? primero viene Carranza después de la constitución del 17 ¿no? luego viene Obregón luego viene Calles y justo en este periodo se hace una reforma constitucional para permitir la reelección de presidentes no inmediatamente pero después de un tiempo entonces aquí viene una crisis bien importante en la familia revolucionaria porque se estaban traicionando los ideales antireeleccionistas de la revolución mexicana ¿no? entonces hubo muchísimo malestar bueno también estaba el contexto de la guerra religiosa ¿verdad? entonces bueno ya sabemos todos y todas que asesinan a Obregón y en ese contexto es que Plutarco Elías Calles entiende que es necesario vital crear un partido de partidos un partido que permita institucionalizar el poder político que permita terminar el derramamiento de sangre en la renovación de los cargos de elección popular ¿no? porque hasta ese momento era a través de balazos como se estaba ejerciendo la política en todo el país políticos bandoleros que a través de la pistola de las armas ponían a quien querían en los cargos de elección popular entonces con esa visión institucionalizadora se funda este PNR en 1929 y va a ser un partido de partidos porque va a agrupar a todos esos partidos pequeños que se habían creado después de la revolución mexicana en un solo partido político ¿no? que va a alinear a todos los caudillos que querían hacer política por su propia cuenta en las entidades federativas ¿no? y que creían que podían hacer política sin tomar en cuenta a los líderes desde la Ciudad de México en 1939 perdón en 1938 es otra fecha importante en donde Lázaro Cárdenas va a crear el PRM el partido de la revolución mexicana le va a cambiar el nombre al PNR ¿no? es el mismo partido político pero solo le cambia el nombre y va a transformar al partido de partidos en un partido de sectores donde va a incluirse al sector campesino al sector obrero y al sector popular básicamente lo que hace Lázaro Cárdenas es incluir a la lucha de izquierda en el PNR ¿no? y por eso el partido de la revolución mexicana y va a cooptar a toda la base obrera al partido oficialista ¿no? es por ello que el partido comunista mexicano pues no va a tener esta base obrera ¿no? porque todos los sindicatos obreros van a estar alineados al PRM porque va a ser un gran líder con muchísima popularidad Lázaro Cárdenas ¿no? y ya sabemos todas las reformas cosas que hace a favor de la lucha de izquierda en 1939 se funda el partido Acción Nacional que junto con el PPS y el PAN el partido populista social y el partido auténtico de la revolución mexicana son los partidos de más largo alcance ¿no? más allá de una elección van a ser los partidos más estables durante todos estos años y el PAN va a ser uno de los principales partidos de oposición ¿verdad? hay que reconocerle que el PAN ha sido durante todos estos años un importante partido de oposición al régimen hegemónico del PRI en 1946 Manuel Ávila Camacho le cambia el nombre del PRM al PRI partido revolucionario institucional como actualmente lo conocemos y básicamente va a instalar el monopolio de los partidos a nivel federal bueno, ahora te explico eso pero ¿por qué se cambia de PRM a PRI? porque Manuel Ávila Camacho en esta péndula de la política mexicana ¿no? de izquierda a derecha de Lázaro Cárdenas a Manuel Ávila Camacho lo que se busca hacer en ese momento es quitarle esa visión izquierdista de Lázaro Cárdenas ¿no? volverlo un poco más un partido de centro que de izquierda entonces en 1946 es una fecha muy importante porque como les había comentado esto es importantísimo para el tema de candidaturas independientes desde 1911 se reconoció la figura aunque no era muy usada pero en 1946 se hace una reforma legal ojo legal para establecer el monopolio de los partidos políticos a nivel federal entonces se prohíbe las candidaturas independientes a nivel federal ahorita vamos a ver que esto va a ser importante porque no hubo una prohibición a nivel constitucional entonces también vean que en 1946 es un año fundamental porque se exacerba la política para seguir para fortalecer al partido político y su poder hegemónico y esto ¿cómo se hace? se endurecen los requisitos para registrar un nuevo partido político entonces de requisitos tan sencillos que teníamos anteriormente ahora desde esta reforma legal del 46 el partido debía registrarse ante la Secretaría de Gobernación se requería vean esto una afiliación de 30 mil ciudadanos en por lo menos dos terceras partes de las entidades federativas y que además contaran con un mínimo de dos mil ciudadanos en cada una vean que para la elección de 1947 ningún partido político alcanzó este número de afiliados más que el PRI ¿no? o sea era imposible la competencia entonces el mismo PRI viola su propia ley electoral y hace una excepción para que en esa elección se registren 10 partidos políticos ¿no? porque no alcanzaban los requisitos que el PRI había establecido y esto lo hace para legitimarse para que los partidos políticos estén ahí de manera testimonial entonces esto provoca que en 1952 disminuyan de manera sostenida los partidos políticos ¿no? solo había cinco partidos políticos ya con la todavía malos requisitos ¿no? porque no se quiere competencia no se quiere oposición y entonces se eleva a 75 mil afiliados en dos pero bueno empiezan y bueno pero vean antes de mencionar lo que iba a decir vean como de 1955 a 1965 solo hubieron 32 curules de la oposición el 6.2% entonces era marginal la oposición que había ¿no? entonces el PRI dominaba todo la presidencia de la república las gubernaturas de las 32 entidades federativas bueno de las de 31 entidades federativas porque no era entidad federativa propiamente distrito federal los 32 congresos y los las presidencias municipales de todo el país ¿no? entonces era un sistema realmente hegemónico por eso era llamado por Vargas Llosa como la dictadura perfecta porque se ocupaban todos los cargos de elección popular con una apariencia democrática y bueno después de las presiones del activismo en 1963 viene la primera concesión del sistema político mexicano lo que Soledad otra vez ha llamado eh me olvido el término pero es como una concesión a cuentagotas que se va dando por parte del sistema político para permitir ¿no? eh como la salida del aire y se crea la figura de partido político ¿no? es la primera gran concesión para permitir que la oposición entre al Congreso de la Unión y entre 1964 y 76 se estabiliza a cuatro el número de partidos políticos PRI, PAN, PPS y el PAR y bueno viene la gota que derrama el vaso en 1976 viene el único solo hubo un candidato a la presidencia de la República José López Portillo entonces imagínense ese contexto de hartazgo ciudadano de que siempre gana el PRI y en el 76 solo hay un candidato a la presidencia se lanza Valentín Campos por el Partido Comunista Mexicano pero no era un partido legal reconocido entonces su candidatura es como la del doctor Simi en 2006 ¿me explico? entonces vean que la abstención creció nueve veces la ciudadanía ya no creyó en el sistema político mexicano no salió a votar y los que salieron a votar muchísimos anularon su voto los votos nulos crecieron cinco veces entonces es la gota que derrama el vaso ¿no? hay un descrédito completo del sistema político mexicano y solo basta también traer a colación pues el contexto de 1968 después del 68 todo va a cambiar en México ¿no? imagínense que matan a nuestros estudiantes los reprimen no hay posibilidad de manifestar la disidencia de criticar al gobierno la oposición entonces se empieza a radicalizar ¿cuántas guerrillas no se empiezan a radicalizar? la época de la guerra sucia de la que muchas veces no hablamos pero pues es todo este periodo entonces es aquí que empieza la serie de reformas para democratizar nuestro régimen político ¿no? entonces viene la reforma de 1977 que es de las más importantes en el tema que nos ocupa pero también la que nos da inicio de la llamada transición a la democracia del Estado mexicano entonces ¿por qué es tan importante la reforma del 77 porque va a reconocer a los partidos políticos como entidades de interés público ¿no? se va a flexibilizar también los requisitos para registrarlos se introduce esta figura del registro condicionado que requiere cuatro años de actividad política y contar con documentos básicos y alcanzar el 1.5 de la votación ¿no? entonces se flexibiliza bastante y vean qué empieza a ocurrir en 1982 Miguel de la Madrid solo obtiene el 70.99% de los votos el más bajo desde Porfirio Díaz que obtuvo el 98.93% y Madero el 99.26% entonces algo estaba cambiando en México ¿no? y de la Madrid es el primero en resentir esto en 1985 aumenta vean que de cuatro partidos se flexibilizan los requisitos y aumentan a nueve partidos políticos nacionales registrados por fin se legaliza al Partido Comunista Mexicano ¿no? y vean que además que es bien importante también decir que 1977 es súper importante porque además de que se les reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público lo cual hace que se les pueda dar financiamiento público y acceso a prerrogativas también se introduce por primera vez las 100 diputaciones de representación proporcional ¿no? que esto a la larga pues va a permitir pues mayor número de diputados de oposición esto se aumenta a 200 en 1986 y bueno para 1988 que bueno también recordemos la crisis del 88 la caída del sistema el Frente Democrático Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y esto hace que se estabilicen los siguientes partidos políticos PRD PT Partido Verde Ecologista de México Convergencia Movimiento Ciudadano y Partido Nueva Alianza en 1996 se introducen las escenar durías de representación proporcional y bueno vean que de 1991 a 2012 el PRD PRI y PAN reciben hasta el 90% de los votos ¿no? y es aquí que podemos hablar entonces de la transición del sistema de partido hegemónico al sistema de partidos competitivos entonces es un gradualismo político así le llama Soledad Loaesa lo que vivimos en nuestro régimen político porque el PRI el partido oficialista el presidente de la república en el presidencialismo exacerbado que teníamos fue concediendo a cuenta gotas diferentes cambios porque en términos de Robert Dahl ya era más costoso reprimir que tolerar la oposición ¿no? entonces así se va liberalizando nuestro régimen político en 2007 viene un cambio importante porque recordemos que en 1946 se había prohibido candidaturas independientes pero esto no se prohibió a nivel entidad federativa y entonces en 2007 se hace una reforma constitucional para prohibir candidaturas independientes en todo el país y bueno a rato está acabando el tiempo bueno aquí tenemos 20 minutos en 2012 bueno vamos a ver algo importantísimo vean ustedes desde 1996 que además de introducirse las senadorías de representación proporcional ¿verdad? es cuando se crea el tribunal electoral del poder judicial de la federación y vean que básicamente desde el 96 hasta el 2007 no había una legislación que señalara que el tribunal electoral podía conocer de los actos de los partidos políticos que pudieran violar los derechos de sus militantes esto se fue construyendo a partir de jurisprudencia de criterios jurisprudenciales vamos a verlo ahorita más adelante básicamente es a partir de 2003 que por criterio jurisprudencial se señala que el JDC es entonces procedente para que el tribunal electoral pueda controlar la constitucionalidad convencionalidad de los actos partidistas por violaciones de derechos políticos de sus militantes y esto ha generado muchísimas críticas porque se ha dicho bueno es que el tribunal se arrojó esta atribución esta facultad constitucional pero a partir de 2007 con esta reforma de 2007 que además reconoce la facultad del tribunal para realizar un control difuso de constitucionalidad también se dice con todas sus letras que se pueden controlar los actos de los partidos políticos y que esto ha sido fundamental para avanzar en el tema de la democracia interna de los partidos políticos en 2012 se hace esta reforma constitucional para reintroducir la figura de las candidaturas independientes en nuestro sistema político y empieza el inicio de lo que se ha llamado la erosión del sistema tripartidista PAN, PRI, PRD en 2014 se establece se fija el umbral del 3% de la votación válida emitida se reintroduce la figura de la reelección legislativa y de manera relevante para el tema que nos ocupe se publica en la ley general de partidos políticos ya existía en el código federal anterior en el COFIPE anterior diferentes reglas regulaciones hacia los partidos políticos pero siempre hubo desde el punto de vista académico y de diferentes personajes de partidos políticos voces que decían que era necesario que todo estuviera concentrado en una sola ley para poder hacer como más didáctico el tema de los partidos políticos que estuviera todo concentrado en un solo ordenamiento facilitaría las cosas para todas y todos entonces bueno que está que contiene la ley general de partidos políticos de manera relevante a partir de 2014 pues el impacto de las carreras políticas la regla de que se requieren 3.000 militantes en 20 entidades o bien 300 en por lo menos 200 distritos y todo esto debe cumplir con el punto 26 por ciento del padrón electoral federal también bueno en 2015 vean que se estabiliza el número de partidos a 5.6 de partidos efectivos y se reduce dramáticamente el porcentaje de votos que obtienen PRI, PAN, PRD ya solo tienen el 61 de pasar del 90 por ciento pasan en 2015 al 61 por ciento de los votos y llegan Morena y PES ¿no? en 2018 el número de partidos efectivos serán 4.4 y bueno quisiera preguntarles a ustedes ¿por qué consideran que ha habido un reacomodo en el sistema de partidos? pues a ver quisiera que reflexionáramos juntas y juntos ¿por qué si teníamos un sistema hegemónico y que después de muchas reformas logramos tener un sistema tripartidista ¿por qué a partir de 2015 empieza a haber un reacomodo y en 2018 viene un nuevo partido político Morena con tanta fuerza? o sea ¿qué pasa con nuestro sistema de partidos en México? ¿qué opinan ustedes? ¿cómo ven esto? ¿qué creen que haya pasado en nuestro país? ¿por qué ha habido como este ajuste en nuestro sistema de partidos? hola Ana Paola te escuchamos hola buenas tardes yo considero que la pérdida de la confianza de la ciudadanía en los partidos que eran más populares en nuestro país fue lo que lo que provocó que cuando llega este nuevo partido pudiera darse el triunfo como se dio con Morena en el 2018 claro hubo un descrédito ya de los otros partidos políticos desconfianza tuvieron una nueva promesa y eso genera muchos adeptos no sé si alguien más quisiera compartir su punto de vista ¿cómo ven ustedes? Alfonso te escuchamos pues simplemente en la necesidad de la ciudadanía de encontrar nuevas opciones en esa búsqueda de nuevas opciones así como de manera válida se han constituido partidos que aunque han perdido el registro pues no podemos desconocer que también son apuestas de ciudadanía libre que decide ir con ellos ya que el resultado sea la pérdida de su registro bueno y esa ya es otra historia ¿no? que habría que cuestionar si no han hecho el trabajo suficiente para alcanzar el umbral del 3% pero creo que es esa continua búsqueda de nuevas opciones de la ciudadanía que les refrende pues los compromisos y sobre todo los resultados que durante años han estado buscando podrán estar de acuerdo o no muchos o muchas pero creo que es resultado de esa dinámica actual de encontrar nuevas rutas nuevos caminos y yo diría que hasta una nueva reingeniería electoral es cuanto muchas gracias bueno Ignacio yo considero que es una soma de factores vamos si nos retotraemos un poco cuando surge el partido hegemónico responde a la necesidad de agruparse de decir bueno ya no nos vamos a ver como enemigos aunque somos enemigos y nos agrupamos todos y entonces se crea este partido y eso no necesariamente lo hacía altamente popular sino que todos los sectores estaban estaban en uno solo a medida de que el poder se va ejerciendo pues estos grupos se van se van separando un poco en el sentido de manifestar ciertas inconformidades de cómo se ejerce el poder público de alguna manera y yo considero que a partir de esto pues es que se dan elementos de una muy mala comunicación del gobierno para comunicar sus logros si es que los tuvo o no los tuvo y otra muy buena comunicación de la oposición para hacer ver que el camino que el país estaba tomando no era adecuado esas dos cosas creo que se se conjugan y entonces todo este sector que estaba antes agrultinando se fue separando poco a poco a manera de que se volvió a agrupar en otra composición política de alguna manera creo que eso es lo que lo explica esta estrategia de comunicación que para unos es un acierto pero para otros es un fracaso que interesante gracias a los tres por compartirnos sus opiniones que tienen pues parte de razón y vean yo aquí les recomiendo la lectura de Proudhon que hace un análisis de 2012 a 2018 y como se van reacomodando las fuerzas políticas y además de lo que ustedes ya han dicho muy bien pues viene en 2012 un voto de castigo para el PRI ¿no? vean que la ciudadanía después de Ayotzinapa y de la Casa Blanca de verdad que no recupera el PRI credibilidad alguna entonces por un lado el fenómeno Morena ¿no? se explica en parte por este fuerte voto de castigo para el PRI ¿no? además el PAN estaba inmerso en conflictos internos ¿no? había dos diferentes grupos que estaban ahí discutiendo peleándose no podían llegar a acuerdos para sus candidatos y se da entonces esta también decisión exitosa del PRD ¿no? ¿qué pasó? pues recordemos el contexto de 2012 que cuando gana Enrique Peña Nieto también Andrés Manuel López Obrador empezó también una campaña para señalar que hubo fraude electoral o irregularidades entonces parte del PRD ya no quiso apoyar esta narrativa del actual presidente de la República y entonces hubo ahí una escisión exitosa de ese grupo político que sí apoyaba Andrés Manuel y los que no lo apoyaban se quedaron entonces así en el PRD ¿no? entre otros conflictos históricos que ya había tenido este partido político otro problema es ¿no? el tema de la democracia interna ¿no? la misma Margarita Zavala se sale del PAN para competir por una candidatura independiente en 2018 hay una es lo que hemos venido señalando ¿no? hay una histórica deuda de las cúpulas partidistas a sus bases que están molestas que no encuentran los asideros adecuados para competir a los cargos de elección popular a ver escuché que alguien había levantado la mano Francisca te escuchamos escuchamos muy lejos muy bajito Francisca no no si no escribieron el chat y yo lo leo por ti ¿sí? qué lástima quería escuchar el comentario de Francisca no entonces los o sea hubo crisis ¿no? en el PRD en el PAN y un fuerte duro voto de castigo para el PRI ¿no? después de estos dos cosas cosas tan escandalosos en opinión pública que dan el escenario perfecto para este nuevo partido político Morena que va a aglutinar muchas esperanzas en la ciudadanía en un contexto donde los partidos políticos y no solo en México sino en todo el mundo occidental obviamente democrático los partidos políticos surgen este descrédito ¿no? ¿cuáles son los indicadores de las crisis de los partidos políticos? uno el abstencionismo ¿no? la gente que no cree en el sistema político electoral que no cree en la democracia las instituciones que tiene un hartazgo no sale a votar ¿no? entonces eso por un lado hay un abstencionismo importante y lo tenemos en indicadores en Europa en América y en Oceanía principalmente ¿no? no observamos eso en África o en Asia o no necesariamente en Estados Unidos de la misma manera pero en América Latina y en Europa vemos un fuerte abstencionismo otro indicador desconfianza los partidos políticos son las instituciones con menos confianza en los índices de percepción ciudadana como el latinobarómetro ¿no? están los partidos políticos los legisladores después viene el Poder Judicial luego vienen otras instituciones con mayor prestigio como autoridades electorales luego viene incluso el ejército los maestros y la iglesia está hasta arriba la iglesia y los maestros se discuten siempre el primer lugar de confianza pero entonces los partidos políticos no tienen confianza ¿no? ¿qué otro indicador tenemos? y este es uno de los más preocupantes la reducción del número de militantes el INE la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en 2020 nos daba un dato contundente los siete partidos políticos con registro nacional en aquel entonces habían perdido en el último la última revisión del padrón de afiliados que hizo que tiene obligación de hacer cada tres años tenía que todos habían perdido en conjunto 70% de sus afiliados perdieron como cuatro millones de afiliados todos los partidos políticos entonces es en ese contexto ¿no? que como bien lo decía Alfonso Juan Ignacio y su compañera déjenme recuerdo su nombre Ana Paola ¿no? pues es el caldo de cultivo adecuado para que nuevas nuevos partidos políticos candidaturas independientes incluso líderes populistas estén teniendo tantos adeptos no solo en México sino en todo el mundo ¿no? y bueno ¿cuál es el estatus actual del sistema de partidos en México? ¿cuál es el resultado de la última elección federal? redes sociales progresistas fuerza por México y encuentros solidarios no alcanzaron el 3% de la votación válida emitida mencionábamos que Morena no alcanza la mayoría calificada que debe ser de 334 legisladores para cambiar la constitución ni siquiera con alianza con movimientos ciudadanos ¿no? entonces esto como ya lo mencionaba nos da una pauta para hablar de la continuidad de un sistema de partidos pluralista en fin entonces bueno yo creo que ¿qué hora tenemos? son las 12.53 no sé si hasta aquí alguien quiere hacer alguna pregunta tenga alguna duda algún comentario Francisca nos dice sobre las coaliciones entre los partidos si hay una ley que regula esto porque si bien es cierto que por separado no obtienen el triunfo desde mi percepción esa coalición entre tantos partidos que desde un inicio tenían diferentes intereses quisieras hacerlo ah no es que no tienes bien el micrófono ¿no? pues bueno las coaliciones están reguladas en la ley general de partidos políticos pero mucho se ha hablado del llamado también por otro lado no solamente de las coaliciones electorales sino también ya de las coaliciones de gobierno de gobierno de coaliciones y esto pues es parte como de de uno de los pendientes de reforma electoral para que esto se pueda regular muy bien ¿no? y que se pueda implementar que sea un gobierno de coaliciones en el caso de que ningún partido político alcance una mayoría calificada que estos partidos políticos puedan juntarse para ser gobierno ¿no? pero que esté claramente definido actualmente está definido como les digo en la ley general de partidos políticos pero son estas coaliciones en todo caso electorales ¿no? porque lo otro ya sería correspondiente al gobierno al derecho parlamentario no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta comentario bueno yo creo que aquí podemos dejar nos falta explicar el tema de la democracia interna un poco lo mencionaba de cómo se ha ido estableciendo a partir de criterios jurisprudenciales que ha sido muy importante que han sido a partir de militantes que han acudido ante la jurisdicción electoral para exigir la tutela de sus derechos de militantes que han acudido ante el tribunal electoral y que a partir de diferentes casos ¿verdad? es que poco a poco le ha ido entrando al tribunal para como nos decía Alfonso pues ir ordenando ¿no? diferentes cuestiones que han sido relevantes uno de los casos más importantes fue que se ordenara bueno déjenme ponérselos aquí en las láminas simplemente con esto cerraría para que no lo dejemos a la deriva son los datos que les decía de la crisis de los partidos políticos bueno no se preocupen mañana lo vemos antes de arrancarnos con el tema de las candidaturas independientes quería mostrarles algunos de los casos más importantes en donde el tribunal electoral ha ordenado a los partidos políticos aquí está garantizar la tutela ¿no? de los derechos intrapartidistas ¿no? entonces vean son básicamente tres etapas del control externo a los partidos políticos de 1996 a 1999 va a venir una interpretación muy formalista de la ley que nos va a decir que el JBC no es procedente y que el tribunal electoral no puede entonces conocer de actos partidistas de 1999 a 2003 viene una época de control indirecto donde el tribunal sí le entraba a conocer casos de partidos políticos pero una vez que ya pasaban por la revisión legal del IFE del entonces IFE entonces era como un control directo a partir de los actos emitidos por el IFE y de 2003 a la fecha ya se considera entonces la procedencia del JBC para conocer de estos actos que violan los derechos de la militancia entonces ¿qué tipo de casos se han resuelto? pues por ejemplo ¿no? el cambio de lista este es uno de los casos más famosos en donde un ciudadano había quedado en el lugar 5 pero había sido cambiado por Pablo Gómez Álvarez y entonces por primera vez ¿no? le entra el tribunal a conocer a estudiar los estatutos del PRD y a leer el convenio de coalición con el PT y es aquí que le da la razón al ciudadano y se le cambia en el lugar que le correspondía en la lista de representación proporcional ¿no? entonces estos son algunos de los casos se mete a estudiar la sala superior también como cuáles son los elementos mínimos que deben tener los estatutos de los partidos políticos este es uno de los casos más relevantes y que pues establece ¿no? que un partido el Partido Popular Socialista no podía ser registrado porque no cumplía con los elementos mínimos de democracia interna yo les voy a pasar esta presentación para que ustedes lo puedan ver con toda calma pero ha ido evolucionando tan importante la jurisprudencia del Tribunal Electoral que no solamente le ha entrado a revisar qué tan democráticos o no son los estatutos sino que también qué tan democráticas son las elecciones se ha ordenado la repetición de las elecciones y también ¿no? en los criterios más recientes se ha ordenado que los principales órganos partidistas de dirección deben ser integrados cumpliendo con el principio de paridad ¿no? y esta gráfica es muy contundente porque nos muestra de acuerdo con los datos del Banco Interamericano de Desarrollo e Idea Internacional la realidad tan compleja al interior de los partidos políticos ¿no? 20% la mayoría de las mujeres en los partidos políticos se encuentran en las bases pero seguimos observando que los hombres son quienes ocupan las cúpulas partidistas todavía ¿no? entonces esa es la realidad que necesitamos ir modificando y que de manera relevante la única manera en que podemos hacer eso además de este control externo por parte de las autoridades electorales es que los militantes conozcan muy bien sus derechos partidistas que puedan desarrollar al interior de los partidos políticos mecanismos alternativos de solución de controversias que contribuyan a a que sea dentro del partido político donde se resuelvan los conflictos y que no lleguen a los tribunales porque muchas veces carecen de legitimidad estas decisiones donde tienen que intervenir las autoridades cuando no se pueden resolver estos conflictos y cambiando la cultura ¿verdad? pero bueno ya se nos acabó el tiempo mañana continuamos hablando de este y otros temas y le entramos de lleno al tema de las candidaturas independientes muchísimas gracias a todas a todos a todos por su atención nos vemos mañana a las 11 que tengan un buen provecho y excelente tarde gracias buena tarde gracias buena tarde hasta luego gracias gracias a todas y a todos hasta luego gracias 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 gracias